Comisario Inspector Enrique Fraile de la Policía de Neuquén. Comisario Mario Favol lo saluda. Muy buenos días para ustedes y toda la audiencia. Le agradecemos estos minutos. Un placer saludarlos. Le agradecemos el placer para nosotros de saber que podemos tener información sobre este hecho y arrancar preguntándole justamente qué fue lo que pasó y hasta el momento qué es lo que se sabe. Bueno, nosotros ayer en horas de mediodía intervenimos en un incendio, dos dotaciones del Cuartel Central de Bomberos en Avenida Hussein y Gatica. En principio, bueno, nuestro personal llega al lugar. Ya había algunos vecinos que habían ingresado por el portón del garaje y procura ayudar a las personas que podían estar adentro. Inmediatamente llega nuestro personal, realizan las verificaciones, control cooperativo del incendio, realizan una ventana de ventilación en el sector del techo para liberar rápidamente los ambientes de los residuos de la combustión y, bueno, obviamente se encuentran con este panorama, ¿no? Con las dos víctimas menores y una víctima mayor. Y a la mamá de estos chicos. Claro. ¿Una mujer y sus niños de qué edad? Tres y cinco años. Y ella treinta años. Claro. Fraile, ¿se puede saber ya a qué se debe? ¿Qué fue lo que originó el fuego? ¿O todavía están con peritajes? Bueno, ayer, una vez, digamos, finalizadas las tareas operativas, obviamente interviene el personal del área judicial de la dirección bombero Neuquén y a la vez también para establecer todas y cada una de las circunstancias que rodearon al hecho del personal de la dirección siniestro a los fines de establecer las causas de incendio, ¿no? Claro. Comisario, ¿no se trata como en otros casos que por ahí uno ve de esta índole de una vivienda precaria y demás, ¿cierto? Es más bien una casa de concreto y... Pero la pregunta es, ¿con qué se calefaccionaban? ¿Se sabe eso? Esta es una vivienda de construcción convencional con unos servicios, digamos, una vivienda de material, ¿no? Luz, gas. Y básicamente, bueno, esto, digamos, se inició desde la habitación con desarrollo, digamos, puntual ahí y después, obviamente, ahumamiento finalizado en el resto de la vivienda, ¿no? Ello se debió a una fuente interna propia de la vivienda, ¿no? Conforme lo que pudo establecer nuestro personal. Comisario, entonces, ¿se genera dentro del fuego? ¿Las personas no pueden salir? ¿Por lo que tenemos entendido, había una sola ventana y esa ventana está enrejada? Claro, claro, por cuestiones de seguridad y situaciones, digamos, básicamente que cada vivienda o cada propietario por ahí prioriza en función de lo que sabe o de lo que ellos necesitan. Y bueno, una de las medidas de seguridad que ellos tomaron ahí fue de poner rejas en la ventana justamente de la habitación. Bueno, y obviamente al desencadenarse el incendio no tenían otro sector, digamos, o lugar como para poder salir, sino más que la puerta de la habitación y que, bueno, que justamente estaba localizado ahí el punto de origen y el desarrollo del fuego, ¿no? Claro. ¿Está descartada la participación de una persona del exterior de la vivienda, entonces, comisario? Como les decía, es una fuente interna propia de la vivienda. Eso es lo que tenemos y ahora, bueno, estamos trabajando en conjunto con la fiscalía que está interviniendo y básicamente ellos hoy, en el día de ayer, entregaron los cuerpos a la morgue judicial y, bueno, intervenirá el cuerpo médico forense para realizar la autopsia correspondiente. ¿Eran las únicas tres personas que vivían en esa casa? La mamá, los niños y su papá, que obviamente él no estaba en la vivienda y cuando llegó estaba en estado de shock por la situación. Él fue atendido por personal del CIEN y rápidamente retirado y asistido al hospital. ¿Alguno de los vecinos que intentó ayudar o de los integrantes del cuerpo de bomberos sufrió algún tipo de herida? Como les decía, que los vecinos, obviamente al conocer y demás, obviamente que actúan rápidamente, ellos dan aviso también. Y, bueno, ellos habían ingresado y casi en simultáneo también lo hace el personal de bomberos, rápidamente. Claro, le preguntaba, comisario, si alguno sufrió herida, no sé, tal vez, o por lo menos alguna complicación por el humo. No, no. No, no. Bien. No, no. Muy bien, le agradecemos estos minutos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego.